Claro, así lo informó a través de sus redes sociales la Policía de Investigaciones, señalando que el subprefecto Ariel Villarroel, perteneciente a la dotación de la Brigada Investigadora de Robos de Calama, falleció durante la jornada del día de ayer, luego de haber sufrido este ataque por parte de cinco personas en la comuna de San Bernardo, en el sector de Cinco Pinos, luego de que haya acudido a este lugar tras un llamado de uno de sus familiares, de su hijo, señalando haber sido agredido, también por este grupo de personas tras una discusión en un evento deportivo, en un partido de fútbol que ocurrió en ese lugar, de hecho su hijo terminó con fracturas producto de estas agresiones. Él habría llegado a las 23.30 horas del día sábado hasta este lugar y finalmente tras las brutales agresiones realizadas por esta persona, habría quedado en riesgo vital durante este fin de semana. Pues bien, ya lo ha señalado la propia institución de Policía de Investigaciones, también el equipo médico del Hospital de Ipreca, que falleció producto de la gravedad de estas lesiones y justamente mientras se realizó el control de detención de estas cinco personas durante la jornada del día de ayer en el juzgado de garantía de la comuna de San Bernardo, donde se amplió la investigación para el control de detención para este día miércoles, ya que estas personas fueron detenidas durante la jornada de la mañana, el día de ayer, por lo cual la Fiscalía ha solicitado más tiempo para recopilar los antecedentes pertinentes y de hecho en ese momento estaban siendo formalizados por lesiones graves, gradísimas en contra del hijo del funcionario y también por el delito de domicilio frustrado. Ahora todo cambiaría completamente por el fallecimiento del funcionario. Vamos a escuchar las declaraciones que justamente ha dado la Fiscalía sobre el proceso de formalización de la jornada de ayer. Y debido a que la detención fue a las seis de la mañana, no se contaban con todas las inteligencias investigativas atendido la gravedad del delito. Siendo así, no contaba con todos los antecedentes para proceder a la detención y para poder medidas cautelares. Por lo tanto, la ley, el que voy a cruzar el penal, me da la facultad para solicitar la ampliación de manera de esperar que los antecedentes lleguen a mi conocimiento y poder formalizar. Claro, ahí estaban las declaraciones de la Fiscalía. Se espera para el día miércoles que se retome la formalización de estas cinco personas adultas, quienes serían de momento los únicos responsables del ataque a este funcionario policial. Ahora cambiarían, por supuesto, su formalización al delito de homicidio y sumándole también el delito de lesiones graves, gravísimas, en contra del hijo del funcionario y quién es el que hace la llamada, acudiendo, solicitando la ayuda de este funcionario que lamentablemente falleció durante la jornada de ayer. Sí, no es para menos. Vamos a quedar atentos a ver cómo termina este caso y su sanción. Realmente brutal lo que ha ocurrido. Julio Goma, gracias por tu informe. Seguí de la mañana con 13 minutos. Nos separamos brevemente. Vamos a una pausa. ¡Gracias!